Lo que oirás a continuación es una hipótesis, con respecto a toda la situación que está ocurriendo actualmente con China y el coronavirus. Una hipótesis que bien puede ser real, o simplemente una hipótesis. Pero, si lo miras desde esta perspectiva, es muy posible que comiences a cambiar tu forma de pensar cuando veas una noticia sobre esta enfermedad. Ya que de ser cierta, respondería muchas preguntas y que además, haría ver a personas poderosas y a los gobiernos más temibles de lo que pensabas. Quédate y acompáñame a través de esta historia. Hay que conocer que la diferencia entre las palabras epidemia y pandemia es muy grande. Puesto que las epidemias son aquellas enfermedades donde, en un país, ocurrieron de manera inusual. En cambio, es muy distinto cuando esa enfermedad sale del país y se propaga más allá, contaminando país por país. Se sospecha que los animales domésticos, como perros y gatos, no pueden ser portadores de dicha enfermedad. O sea, se hace el coronavirus. Pero, aunque se sospeche que no puede ser así. Las autoridades chinas tomaron medidas para contener a los animales y los hacían desaparecer. Para que luego, recientemente se confirmó el primer caso de un perro infectado por coronavirus en Hong Kong. No te alarmes. Se sabe que el virus es débil en este caso, y que el perro fue infectado por su dueño que padecía el virus. Y aunque el perro dio positivo por coronavirus, no muestra síntomas de este. No es necesario explicar que la situación de China cada vez está peor y que, además, desde China, el coronavirus está cada vez más cerca de nosotros. Para comenzar a ponerte en situación, debes saber que la bestia negra fue una enfermedad que arrasó. Una de las más temidas en el siglo XIII, que comenzó en Europa y que fue propagándose en Asia y África, matando así, alrededor de 150 millones de personas, en el cual el continente europeo perdió un tercio de su población. De seguro habrás oído alguna vez sobre la gripe española. En 1918, surgió esta enfermedad que luego se convirtió en una pandemia, y que atemorizó a todos en aquellos años, afectando así, a todo tipo de personas, de niños, adolescentes y adultos, junto a animales como los perros y los gatos. Se extendió desde Europa hasta los Estados Unidos y que causó, según cifras antiguas, entre 40 y 50 millones de muertes. Pero actualmente se considera esa cantidad poca, puesto que la cantidad dada hoy en día, es de 50 y 100 millones de muertes. Esta pandemia es considerada como una o sin más, como la peor de las enfermedades que han tenido que lidiar los seres humanos. Entre el siglo XVIII y XX, se estima que murieron alrededor de 300 millones de personas, a causa de la epidemia de la viruela. A partir del continente europeo, una enfermedad que mataba y desfiguraba a las personas al poseerla. Y a los pucos que sobrevivieron a ella, quedaron marcadas con cicatrices, y por supuesto, con el horrible dolor de ella en sus memorias. Con esto llegamos al día de hoy. Recuerdo que en el primer video que hice sobre el coronavirus, dije que es importante reconocer que los gobiernos, ocultan los experimentos científicos que se hacen habitualmente. Experimentos de los cuales pueden salir mal y que como en otros casos, pueden estar creando otra bacteria aún más peligrosa. Actualmente, se conoce que en China, ha habido más de 2.000 muertos por coronavirus, y más de 80.000 infectados a nivel mundial. Pero todo son estimaciones. El coronavirus está avanzando y cada día hay más y más muertos por la misma. Pero, ¿ocurre algo? ¿Qué se te viene a la mente, al decirte que esta enfermedad fue muy bien planeada? Por parte de personas poderosas con el único, nefasto y abominable propósito, de reducir la población. La población de China es la más grande en todo el mundo, seguida por la India y Estados Unidos. Muchas personas en el mundo, están de acuerdo en que los esfuerzos para reducir la población en la Tierra, deben continuar para que las vidas de otros sigan siendo sostenibles, evitar la pobreza y hambrunas. Por lo tanto, la única forma de lograr este objetivo, es realizar una masacre y exterminio de muchísimos seres humanos alrededor de la Tierra. Comenzando por los países donde más personas hallan y más pobreza exista. Se piensa que la sobrepoblación causa la degradación ambiental, el bajo desarrollo económico y la inestabilidad política. Entonces, se podría decir que enfermedades como la malaria, conocida ya hace más de 30 años, que mató a casi la mitad de seres humanos que han habitado en el planeta. Estas enfermedades pudieron ser creadas o soltadas para un mismo objetivo, disminuir y evitar la sobrepoblación. Puede sonar muy increíble, demasiado cruel y que quizá, que no puede ser posible. Pero lo es. Esto puede hacerse realidad y enfermedades como el coronavirus. Es posiblemente una prueba de que quizá, alguien, esté detrás de todo esto. Solo tú tienes el poder de sacar tus propias conclusiones. Y recuerda, solo es una hipótesis. Nada de lo que he dicho con respecto a la sobrepoblación tiene verificación. Deja en los comentarios tu opinión sobre esto. Si el video te gustó, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Y suscribirte para seguir creando contenido. Gracias. Mañana será otro día. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.